Y luego tenemos que tener claro que Miguel Gutiérrez va a tener un futuro brillante en el mundo del fútbol. Lo que no sabemos es en qué equipo. Ayer José Félix Díaz estuvo hablando sobre Miguel Gutiérrez y comentó que si vuelve al equipo no va a ser para ser revendido, sino para quedarse y que precisamente por eso tiene opciones de hacerlo. Pero lo que cada vez yo he ido leyendo un poco más en diferentes reportes que han pasado por aquí, comentarios, rumores, es que efectivamente el Real Madrid está muy dispuesto a recomprarle por los 8 millones de euros que tiene de recompra. El tema es que el Real Madrid, si por ejemplo el Girona decidiera venderlo, el Girona por ejemplo le llega una buena oferta de la Premier, le llega una buena oferta de donde sea, y decide venderlo, el Real Madrid agarraría el 50%, el 50% de lo que valiera. Porque además tiene una cláusula liberatoria de 30 millones de euros, es decir, que el Real Madrid se llevaría 15 millones sea el trato o fuera el trato cual fuese. Y yo en ese sentido la verdad es que me alegro porque Madrid se dejó bien atado a un jugador que de alguna manera podía y apuntaba bastantes maneras, tenía pinta de que lo podía hacer muy bien, y vaya si al final él lo ha hecho bastante bien en el Girona, en el Girona que también ha estado inmenso, y que lógicamente le puede dar la oportunidad de volver al Real Madrid. Incluso decía si fichamos a Davies, o sea que bueno, pues oye, no sé cómo lo va a hacer Madrid con Mendy, Davies y Miguel Gutiérrez, el que para mí va a ser sacrificado es Fran García casi casi seguro, y bueno pues en este sentido ojalá, ojalá que efectivamente le vaya todo lo bien posible al muchacho, no sabemos si será en el Real Madrid o será en cualquier otro equipo, pero yo en este sentido tengo que decir que estoy bastante contento puesto que creo que Miguel Gutiérrez tiene una posibilidad bastante grande de quedarse en el Real Madrid, si bien es cierto que tiene una competición, una competitividad por los lados con Mendy, que es un crack, y este Alfonso Eribe si viene, pues bastante, bastante voraz. Pero bueno, vamos a ver cómo lo gestiona y vamos a ver qué decisión toma el Real Madrid con respecto a Miguel Gutiérrez.